Vincular dispositivos al iCue Este vídeo muestra cómo conectar al iCue cualquier nuevo dispositivo, ya sean puertas o repetidores. Antes de nada, necesita tener activado un iCue y haber añadido al menos un dispositivo, puerta o repetidor, a su cuenta. Diríjase al apartado Cuenta y después haga clic en Sistema, el último apartado del menú lateral. Hasta el momento tenemos registrados dos iCue. Además, comprobará que tenemos una puerta, puerta principal, que está registrada pero aún no está configurada. Si tuviera más de un dispositivo, puertas y o repetidores, también aparecerían en este apartado. Para configurar el dispositivo e indicarle con qué iCue debe comunicarse, haga clic en Ver más en la esquina inferior izquierda del panel del iCue y comprobará que aún no hay dispositivos configurados. Seleccione entonces el botón de Editar en la esquina inferior derecha y automáticamente el cuadro de la puerta también muestra la opción Editar. Haga clic en el Editar de la puerta en cuestión y aparecerá un menú desplegable con los iCue activados hasta el momento en el sistema. Seleccione el negocio iCue y después haga clic en Mover. Como puede ver, la puerta se introduce dentro del panel. Ahora está directamente conectado al iCue. Al hacer clic en Guardar, emerge un cuadro demandando el código secreto necesario para hacer efectivos los cambios. El código secreto es una de las características de seguridad más importantes de este sistema. A través de la generación de dicho código, el sistema verifica que es realmente usted quien está interactuando con la app, por lo que valida cualquier cambio en la configuración del sistema. Para generar un código secreto, abra la app en su teléfono móvil y pulse la opción Menú en la esquina superior izquierda. Presione el icono que muestra una flecha saliendo de una caja y emergerán dos opciones, cambiar PIN o generar código secreto. Presione Generar código secreto y se mostrará una nueva pantalla en la que el sistema le pide introducir su código PIN de cuatro dígitos. Tan pronto como introduzca su PIN, emergerá un cuadro con su código secreto de cinco cifras. Vuelva a la web e introduzca dicho código secreto en cada una de las casillas y haga clic en Enviar. Inmediatamente, el panel del Negocio iCue se recoge y aparece un cuadro de color rojo indicando las acciones a llevar a cabo para completar la configuración. También, debe presentar una tarjeta de mantenimiento en la puerta en cuestión. Si la puerta emite una señal de audio y muestra un destello verde, significa que se ha conectado con éxito al iCue. Cuando usted presenta la tarjeta, la puerta parpadea en color naranja hasta que encuentra su dispositivo emparejado. Entonces, pitará una vez y parpadeará en verde también una sola vez. Como último paso, basta con hacer clic en la barra roja donde dice Chequear configuración. En apenas unos segundos, cambia a color naranja y dice Ejecutar verificaciones. Finalmente, si el chequeo se completa, la barra cambia a verde y dice así Configuración completada. Y eso es todo. Ha logrado vincular dispositivos al iCue.